... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. T-Night Plus te trae una oferta exclusiva, vas a poder disfrutar. ¡Suscríbete al canal! 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 Jamal, mano a mano que da, palo, señoras y señores. Es el cable que conecta la elaboración con el ataque. Qué lúcido, qué inteligente, cómo sabe por dónde tiene que desarrollarse la jugada, qué tiene que terminar. Si no se desviaba, el arquero iba a estar en graves problemas. Quiere que circule en la pelota con mayor rapidez y además se molesta mucho cuando presiona muy arriba. Largo pilotazo, tocando la parra de la derecha. Largo pilotazo. Modric. La querida lo tumbaron, pues falta, dice el árbitro. Extraño a CNN, qué será de la vida. Al señor Cáceres ahora, ¿no? Rofinia. Rofinia. Y este Madrid. Aguantar que ahí se viene. Caval, abre juego por este sector. No le quedó cómodo el primer contacto como para rematar directamente el arco. Tuvo que arreglar su propio déficit. El partido de un control. Eder Militao. Se goló, si no. La regaló. Valverde. Mendy. Perdóname la torre. Perdóname. Qué besazo. Creeció muy libre. Muy, muy libre se despegó. Marca sonada. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Limpio quite. Atención. Van Rodríguez va. Rofinia. Cavi. Abriendo juego por ese lado. La pelota robada. Balón largo. Poniendo el cuerpo. Largo zapatazo. Se deshó. Fue como loco. Mete un tres dedos. Genial. Atención, señoras y señores. Hay tiro libre. A colocar. El ébido largo a cualquier parte. Tiro. Atención. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Pelota larga. Va por afuera. Tira el centro. No, pero no tan pasado. Lo largo envío. Mbappé. A lo largo. Vinicius. Zaymar con línea. Roffinia. 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 Abre juego. Se va arrimando. Cierra juntito. Buen cierre. Qué partido rápido. Nadie se encierra. Los dos juegan. A colocar. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Señoras y señores Pide presión constante cada vez que pierden la pelota Quiere que ahoguen a los defensores ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta Pocas veces vista La colocó bárbaro Pero bárbaro, bien lejos del arquero Como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe Pero de todas maneras fue un gran gol Estiraron la diferencia a dos goles Con el 1 a 0 en un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja Le cometen infracción Y el árbitro marca el final Señoras y señores No hay más tiempo para esta primera parte ¿Cómo ves el partido Diego? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa El equipo mostró a plomo Y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera La orden del jueves El segundo tiempo en marcha Todavía están a tiempo de remontar Por más que la diferencia sea de dos goles Pero van a tener que arriesgar muchísimo más Sin descuidarse demasiado la ley del fútbol Porque un gol más en contra sería fatal Rafinha Caminando la pelota Levanta la cabeza La regalaron Carvacal Poniendo el cuerpo Este Fede Atención para Valverde El envío largo Aguantame que viene con la pelota Y abre el juego a la derecha Abre cancha Quiere escapar de la marca Lo logra Se la pellizca justito Que le quita limpio Uff Que lío bárbaro Salmón el área No pudieron concretar Pero la verdad Es que podría haber pasado Cualquier cosa La mete Con cierto Chanfle Este Fede Atención para Valverde Modric El chanfle Lo agarró hacia afuera Qué jugada Como Está completamente habilitado Qué peligrosos puedan resultar Estos pases largos Sin profundidad Pero sin una buena resolución No sirven para nada Chomeni Vete Fede Atención para Valverde A sacarlo el balón A dividir Lo regaló Atención Atención Lo movieron juntito Y ahora agarraste Pelota larga Es un jugador Que le pega seco A la pelota Sus remates Son muy potentes Y los defensores Lo saben Así que tienen que Cerrarse rápido Para no dejarlo patear Los cambios Lo intentaron Por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper el cero Será interesante Ver si el cambio Ayuda a desequilibrar El partido Valverde Que mete el cambio De frente Al otro lado Pelota que baja La media luna Largo pelotazo Alaba Así matándola Cuenta la pelota Modric Que escapada Fenomenal Allí comienza La maniobra Atención Toca Que vulnerable Es la defensa De este equipo Parece que no tiene Capacidad de reacción Frente a esta demostración De buen fútbol Real Madrid Bueno Se caía de Maduro Valverde El envío largo Toca Señoras y señores Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Encontró la posición Quá Atención Chomeni limpia Rodrigo abriendo el juego por ese lado va tomando la pelota Dittensen allí metiendo largo a dividir la pelota Chomeni la pelota para él abriendo el juego por ese lado tiró colocado la torre de la mitad de gancha para adelante en las acciones ofensivas ha sido claramente un factor muy positivo ese gol habría terminado de hundir al rival una lástima con el corto el centro que va se está habilitado y se va Alaba aquí cortada va tomando la pelota Mbappé abre juego Manolo a la derecha la va tocando Atención Ya correr ahora Valde Pedri Rocinha abre juego Bueno el cambio entonces Y ven que van 44 y medio Se van a jugar dos más Pedri Y la perdió Limpito Jamal abriendo el juego por ese lado Señoras y señores Estallido final en el estadio ¡Gracias!